El régimen de los castros Mi situación con mi licencia extrapenal Licencia extrapenal que fue dada el día 4 de mayo Pero con fecha 30 de abril Por un periodo de 6 meses a culminar 30 de octubre Donde debo de entrar nuevamente a la prisión Aquí se demuestra una vez más el cinismo y la manipulación De la policía política en Cuba Porque ¿Cómo es posible que una persona que esté de libertad De licencia extrapenal El día 30 de abril Se encontrara recluido el día 3 de mayo En la prisión de máxima seguridad de Boniato Donde sufrí un infarto Al miocardio, un infarto masivo Al miocardio Donde fui remetido de grave Al hospital provincial A la sala de cardiología Donde fui operado con la prueba del catete Y se me pusieron dos estén Y no entiendo ¿Cómo es posible el cinismo de esta persona De que yo estuviera De licencia extrapenal desde el 30 de abril No tenía por qué estar recluido el 3 de mayo En la prisión de máxima seguridad de Boniato Una vez más se demuestra El siniestro Que La policía política cubana Cometió contra mi persona Intentaron matarme Pero gracias a Dios No lo lograron Hoy me encuentro En mi casa Un estado de salud Un poco crítico Ya que esta es la fecha Que fui dado de alta el 9 de mayo Y No se ha personado en mi casa Médico alguno De De mi consultorio De mi área de salud A preocuparse por mi estado de salud Ni a tomarme Ni siquiera los signos vitales Ni la presión Sé que esto es una campaña Que está haciendo La policía política Para bloquearme Y Que yo no tenga acceso A Los servicios médicos Quiero que el mundo entero Sepa de mi situación Le pido mucho a Dios Por mi salud Y A todas las personas Que Que me puedan ayudar Que lo hagan Que lo necesito mucho En estos momentos Muchas gracias Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video